Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Esto es pa' que suba, también pa' que baje, pa' que tú lo muevas con un ritmo salvaje. Un poquito de rata y un flow pa' que encaje, tengo a la mujer en el peaje. Y te digo aquí que muévete sin miedo, dale vamos a romper el suelo y no te pares, así que muévete sin miedo. Esta noche no hay freno, así que baja, pégate y que tu cuerpo no pare. Es que te gusta mucho el ritmo y lo sabes, mami no pare y dame. Así que baja, pégate y que tu cuerpo no pare y dame. Es que te gusta mucho el ritmo y lo sabes, mami no pare y dame. Yo quiero una como tú, como tú, como tú, que me baila sexy a media luz. Una que practique Kung Fu, que me haga la raya y la cruz y que la cadera se rompa. Que baje hasta el suelo cuando el ritmo se ponga, baile toda la noche y no se predisponga. Ponga la bomba, bomba, cuando escuche sonar la conga. Así que baja, pégate y que tu cuerpo no pare. Es que te gusta mucho el ritmo y lo sabes, mami no pare y dame. Así que baja, pégate y que tu cuerpo no pare y dame. Es que te gusta mucho el ritmo y lo sabes, mami no pare y dame. Yo quiero ver con mi gente bailando, de no estar sur todo el mundo bailando. Bailando, bailando. Un vino que se está pegando. Para arriba, para arriba que esto es un asalto. Pa' moverse no hace falta tanto, ni tanto. Es movimiento de mareas, no estamos en el barco. Esto es pa' que subas, también pa' que bajes. Pa' que tú lo muevas con un ritmo salvaje. Un poquito de rata y un flow pa' que encajes. Tengo a la mujer en el peón. Y te digo a ti que muévete sin miedo. Dale, vamos a romper el suelo y no te pare. Así que muévete sin miedo. Esta noche no hay freno. Así que bala, pégate y que tu cuerpo no pare. Es que te gusta mucho el ritmo y lo sabes, mami no pare y dame. Así que bala, pégate y que tu cuerpo no pare y dame. Es que te gusta mucho el ritmo y lo sabes, mami no pare y dame. We take off, el de la nave. Lifak, de Produsa. Nuclear Records Gracias por ver el video.